Bienvenidos nuevamente a la clase de Inbound Marketing. El día de hoy vamos a darle continuidad a la estrategia de marketing conversacional. Tal como lo hemos dicho en la clase anterior, es bastante importante darle respuesta a las interrogantes de nuestros, o de los usuarios o de la audiencia que tenemos como interés. Pero no es tarea fácil, tal como lo mencionábamos antes. Por lo tanto, en esta clase vamos a profundizar la forma más adecuada para poder llevar este proceso, para poder integrarlo a la estrategia general de comunicación de la empresa, y por supuesto, a cómo hacerlo de una forma más rápida y más automatizada. No se pierdan ni un solo detalle, acompáñenme. Bien, para implementar la estrategia de marketing conversacional, lo primero que debemos hacer es pensar. ¿Y qué es lo que podemos pensar? Bueno, tenemos que sentarnos a pensar la relación que tiene la empresa con el usuario, o la forma en que el usuario o la audiencia se comunica con la empresa. A partir de ese momento, podemos identificar algunas tendencias, algunos mensajes e interacciones que son repetibles, y a partir de ese momento, pues podemos generar un guión de preguntas y respuestas que normalmente se repiten, y de esta manera poder integrarlos a un sistema de automatización de respuestas, con lo cual podríamos responder de una forma inmediata y personalizada. El siguiente paso para una estrategia de marketing conversacional es que debemos planificar. Planificar nunca pasará de moda en ninguna circunstancia. Por lo tanto, para este tipo de estrategia también es importante tomarlo en cuenta, y lo que debemos hacer es planificar, estudiar muy bien a nuestro buyer persona, cuáles son aquellas preguntas y respuestas que ya hemos identificado, pero también prever diferentes escenarios en los cuales podamos tener situaciones que probablemente no son muy ventajosas para nuestra entidad. Por lo tanto, si tenemos el control desde un principio, si sabemos qué puede llegar a salir, no de manera como quisiéramos, podremos tener una respuesta a tiempo, siempre de forma personalizada, y que pueda aportar una solución en un debido momento. La última etapa o el último paso de este plan o estrategia de marketing conversacional es que tenemos que crecer, y para poder crecer, tenemos que identificar aquello que ha dado buenos resultados y aquello que no, de manera tal de que acá volvió a cobrar importancia el medir, medir y medir. En función de esa medición, nosotros podremos identificar cuáles son las líneas a seguir, cuáles son aquellas que debemos mejorar y aquellas que debemos desechar. Una estrategia de crecimiento debe ofrecer un mensaje adecuado para la persona adecuada, con la información correcta, por el canal correspondiente, en el momento justo, y hacerlo siempre. Estos son factores que generan una experiencia muy satisfactoria para el usuario y que estrechará mucho más la relación que pueda tener con nuestra entidad. Bien, hemos llegado al final de esta clase, no sin antes hacerle la invitación de que puedan incorporar este tipo de marketing dentro de su estrategia general y verán los resultados positivos que obtendrán. No se pierdan la próxima clase, nos vemos.